hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal maricositas y hoy les traigo pues unas nuevas compras en la tienda de prichos ya ven que le estuve subiendo el recorrido el viernes la verdad les voy a decir algo casi todo 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 lo que llegó de spring o sea de regreso a clases de verano y eso es lo mismo que llegó el año pasado así que pues yo no estuve comprando la gran cosa porque casi todo lo que me había gustado lo compré desde el año pasado pero a igual si estuve comprando algunas cositas que no me había tocado mirarlas de otras colecciones como de la colección de girly que la vez pasada que fui no estaban estos botecitos miren que son de hecho que eran de vidrio al principio lo sentía como de cristal pero no son de plástico de hecho ahí lo dice y me gustan mucho con la tapita que trae como forma de flor de hecho son como de silicón o no sé o sea el plástico está muy padre no es plástico chafa se siente padre como tipo cristal y esto yo las quiero para echar mis cristales mis piedras que compré eso hay disculpen las uñas pero me las puse y se me estoy haciendo unos que hacer es pintando unas cosas y eso y se me arruinaron pero me las voy a quitar este color y me voy a poner un color nuevo pero lo que yo quería era ya grabarles y miren les digo lo que más me gustó puesto las tapitas que son como unas rosas también bonito la verdad y estos estos botes como les digo yo las quiero para meter mis cristales y aparte están bien bonitos la verdad están muy bonitos para cualquier cosa que quieras echar están pequeños eso sí para cosas pequeñas y también de la colección girly este ya me lo compró mi amiga gloss me compró dos muchas gracias amigas saludos este peine que sale un color rosa y azul bueno los glitter son rosa y azul porque el peine es transparente y que creen está padrísimo yo cuando lo miraba en fotos y eso se me figuraba como chiquito como 10 centímetros así y no está bastante grande de medir como 15 o si no es que más y de aquí está bastante amplio está bien padre la verdad a mí me encanta como yo tengo mi pelo largo si uso de otro tipo de cepillos como que se me enreda bastante y eso así que este peine a mí es el que me queda perfecto para mi cabello así largo así que pues ya voy a tener tres no me traje el azul también estaba el azul pero no me lo traje porque dije pues mi amiga ya me compró los dos más que nada me lo traje pues para enseñárselos y como les digo es de la colección girly y está hermoso este peine y también me estuve trayendo ahorita bueno hay un pecho ustedes saben que seguido llegan tazas de diferentes diseños de diferentes cosas y esta vez llegaron bastantes muy bonitas pero a mí la que me gustó fue esta que es la de sirena aparte los colores mi color favorito el morado y es de sirena vean está así el corazón sencillito y todo pero se me hizo muy bonita hay de varios diseños de hecho los vieron en el vídeo pero a mí la que me gustó fue esta de mermel de sirena se me hizo muy padre y éste pues estamos económicas la verdad de tazas las tazas de ahí salen muy buenas y están económicas 20 pasos en otro lado por las encuentras más caras y también me estuve trayendo miren este más que nada me lo traje para enseñárselos y de payasa porque ni lo ocupo en mi baño ya tengo dos de hecho no uno tengo 21 para lavar la área de la regadera y otro pues para la taza pero se me hizo tan chistoso miren es un cepillo con su base este de hecho es para el baño o bueno mucha gente lo usa para otro tipo de cosas para limpiar otras áreas como les digo yo tengo uno para limpiar el área de donde está la regadera y el otro para el baño y miren está padrísimo poco no trae su botecito amarillo en forma de pato trae sus manitas o alitas y el cepillo está largo ya saben pues estos son especialmente para lavar el excusado y se me hizo bien chistoso y como les digo me lo traje más que nada para enseñárselos porque en realidad no lo ocupo pero no importa ahí lo guardo algún día se ocupará y también estas como que se dirán contenedores no sé para guardar cosas yo ya los había mirado varias veces en fotos que subían a los grupos estos no son de prichos estos son de adentro de bodega horrera y son estos miren son cajoncitos a apilables estos de hecho vienen así separados de uno por uno es de la colección que llegó my shop en bodega horrera que llegaron puros colores pasteles llegó murado rosa verde menta y creo que como duraznito pero a mí me gustaron estos y pues nomás me traje dos bien tontas yo la verdad me ha traído más pero bueno miren traen aquí la área de aquí para meterse y atrás el piquito ese que se mete ahí también y como les digo estos son apilables y estos cuestan bueno a mí me costaron no si 15 pesos y miren son apilables estos me gustan como para el área de papelería para meter plumas o notas y eso hay no ojalá que cuando vaya encuentre más pero después ya esa bodega que yo voy que es la bodega revolución en baja bodega revolución no había llegado lo de esta colección yo lo había mirado pero en walmart pero eran otras cosas no eran estas de hecho mire unos vasitos que traen en la tapita como con una carita bien kawaii pero eso no me tocaron verlos y como les digo estas son apilables y vienen en cuatro diferentes colores y a mí pues la que me gustó fue estas moradas estas cuestan 15 pesos y estas las encuentras en bodega horrera son de adentro de bodega horrera y este eso fue lo que estuve comprando de novedades o cosas nuevas pero les quería enseñar las cosas que les digo que ahorita volvieron a salir por si algo les gusta yo sé que tengo muchas chicas nuevas suscriptoras nuevas que el año pasado quizás no me seguían o no eran pricho adictas y apenas son nuevas así que les quiero enseñar algunas cosas de lo más bonito que llegó a prichos en este verano y son estos vasos en forma de piña esto yo conseguí todos el año pasado bueno conseguí tres pero regale uno en la rifa que hice o dos que no recuerdo y son estos vasos de piña están padrísimo la verdad súper gruesos que abren de aquí y pues traen su poco y estos están ahorita en los prichos tienen la semana pasada que llegaron como miércoles jueves así que pues a lo mejor todavía los encuentras igual también este que súper cotizado que es el de cactus que este bien de que yo les platiqué en mi vídeo pasado del año bueno del año pasado cuando lo compré este me lo encontré dentro de walmart altea yo de hecho iba por él al prichos y no no estaba y andele que andando dentro de walmart comprando y mandado lo vi en el área de cereales escondido como que había no escondido pero pues ya me tocaba y esto lo tengo el año pasado y sólo pude conseguir uno porque estos son súper cotizados se los llevan en cuanto los ven también del año pasado pero ahorita volvió a salir es esta guirnalda de pinitas que la usé de hecho para decorar varios de mis vídeos están súper padres y éstas otra vez volvieron a salir como para una fiesta temática de verano o así como hawaiana y eso todos estos eh cosas le servirían para hacerla padrísima y también de nuevo volvieron a salir los moldes que son para las paletas estos me los regaló mi amiga lupita lupita casilla muchos saludos amiguita y a muchas felicidades por tu nueva espera de tu bebecita y miren estos me los regaló ya desde el año pasado como les digo pero son cosas también bien bonitas que si les gustan ahorita en prichos están de nuevo también los famosos botecitos para el helado que son estos estos me los regaló también mi amiga los dos yo compré dos eso me lo regaló los el verde y el rosita que de hecho todavía los tengo nuevos y yo compré el naranja y el amarillo que esto si los abrí en mi vídeo pasado que se los enseñe estos son tazoncitos para el helado que contienen su cucharita bien padre la verdad esos también están ahorita por si como les digo si algo les gusta de esto que les estoy enseñando ahorita llegaron en la colección de regreso a clases y spring algo así bueno verano y también otra cosa que me encantó el año pasado y qué bueno que luego compré porque este año llegó pero en otro rosita esto es como rosita bebé hermoso esto es para un vaso para cereal yogur y todo eso como aquí le echas el yogur y contiene su cucharita y en la parte de arriba que es como una bolita ahí le puedes echar la granola o el cereal como para la escuela y eso para mandarlo a los niños están geniales y miren yo compré este rosita desde el año pasado son como acrílico esos y estos son súper delicados y se te caen adiós vaso porque es un plástico muy pues muy delicadito y también encontré el año pasado estos como les digo estos son colores diferentes porque hoy te llegó como un rosita fuchsia y el año pasado yo lo estuve comprando en rosa como bebé es un set de un set de cubiertos mire estos son para que los cargues igual en tu mochila en tu bolsa para el trabajo para la escuela y tú con estos y estos armas tus cubiertos pues para comer en tu trabajo o así también para la verdad me encantaron y también estos garrafan estos garrafoncitos llegaron en colores más como naranja verde azul y eso y es que yo lo agarré el año pasado y el rosita ya saben que a mí lo rosita me fascina así que agarré ese y estos dos este que es como un gusano forma de gusano está bien padre la verdad larguísimo este se mide como 32 o 33 centímetros y este también es del año pasado y este que es como una botella este también están varios colores y muy bonitos bonitos y eso fue lo que llegó el año pasado como les digo pero ahorita está de nuevo como que pricho recicló pero no tanto porque les digo cambio los colores no son los mismos mismos colores como este este no lo hayas en este color rosita en los colores que están es como rosa fuchsia así que no es parecido pero están muy padres y pues mis chicas eso es todo lo que les quería enseñar fueron pocas mis compras pero más que nada les quería enseñar lo nuevo que salió espero les guste y si es así ya saben no duden en suscribirse a darle like comentar ya saben que me encanta contestar sus comentarios diosito me los bendiga cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.